Es una etapa de crecimiento en lo profesional, creo que probablemente igual han sido mis mejores años como jugador y es un club yo creo que al que le debo muchísimo, le tengo mucho cariño, sigo teniendo amigos y muchos conocidos y la verdad que es una etapa bonita con sus momentos especiales que sufrimos también, pero bueno, la verdad que le tengo un cariño enorme. Gracias por ver el video Marc Bertrand fue uno de los artífices del último ascenso del Club Deportivo Tenerife a Primera División. Lateral desequilibrante por su capacidad para llegar a la línea de fondo y su conducción de balón, también ofreció rigor defensivo y disciplina táctica. Dueño de la banda derecha blanqueazul durante un lustro, disputó 162 partidos con el representativo insular, a pesar de que la grave lesión sufrida en el Bernabéu en septiembre de 2009 le mantuvo cuatro meses inactivo. Formado en la cantera del español, pasó unos meses por Córdoba, Cádiz y Lorca antes de recalar en una isla en la que junto a buenos momentos también le tocó vivir un doble descenso de categoría que aún le duele. Titular en la élite con Osasuna durante tres temporadas, se retiró con 33 años por culpa de las lesiones y en su vida laboral ha logrado aunar dos de sus pasiones, el fútbol y la economía, asesorando a muchos jugadores en sus inversiones financieras. Yo desde pequeño, desde que tenía cuatro años, yo iba a jugar a fútbol en mi pueblo, en la Puebla de Segur, iba con mis hermanos y el fútbol ha sido mi vida. Realmente a mí si me preguntas con seis años o siete qué quería ser de mayor, yo quería ser futbolista y a mí me preguntan, yo quiero ser futbolista pero siempre decía que era imposible y es que es muy difícil, digo es imposible, pero yo entrenaba, entrenaba, entrenaba y creo que al final lo conseguí por méritos, casualidades de la vida y significa muchísimo, muchísimo porque creo que me ha dado mucho durante todos estos años, me ha dado estabilidad, tranquilidad, me ha dado amistades, me ha permitido vivir situaciones que no hubiera podido vivir de otra forma y en cierto modo ahora pues también hago una cosa distinta al fútbol, que ahora me dedica a otra cosa y también tiene cierta relación con el fútbol. Yo creo que le debo muchísimo, es un deporte al que amo, que me gusta, que ahora intento también transmitirlo a mi hijo y ha sido parte fundamental de mi vida. Yo siempre digo que no soy ni el mejor jugador de mi pueblo, ¿sabes? Un pueblo de 3.000 habitantes y tienes a Puyol que claro, que no te puedes comparar con él, ¿no? Es curioso porque claro, hubo un momento en la Puebla de Seúr que teníamos derbi, Barça-Español, jugando Puyol en el Barça y en el Español y dices tú, bueno, qué locura. En Cataluña el 90% de la gente es del Barça, esa es la realidad. O sea, yo soy operiquito y muy orgulloso, creo que al español le debo el poder empezar y el poder haberme dedicado a esto, con lo cual pues para mí es uno de mis tres equipos, para mí siempre que me preguntan qué tres equipos son los que a ti te han marcado, yo creo que el español es uno de ellos porque me da la oportunidad de poder empezar y poder dedicarme a ello. De ahí desde los 16 hasta los 21 pues crecí y me formé y es una parte muy importante de tu vida. ¿Y qué otros equipos? Pues el Tenerife, lógicamente, son cinco años, muy especiales y después creo que Osasuna también me ha permitido jugar tres años en primera, yo creo que a buen nivel y es un club especial, muy buena afición y es una buena ciudad. ¿Cuál es el talento y el sacrificio? Yo creo que al final en el verde no se puede engañar mucho, el entrenador yo creo que no es tonto y el entrenador tiene que poner los 11 que crea que son mejores, que son los que le van a sacar las castañas del fuego y los que le van a dar resultados. En mi caso puntualmente, pues el inicio sí fue convulso, yo creo que hubo una fase compleja en la que debuté, después tuve dos lesiones muy graves, que tuve una fractura de tibia y tuve pubis, dos operaciones, estuve un año sin jugar, yo creo que esa parte me frenó muchísimo después de debutar y ahí me tuve que reinventar y ahí ya fui a segunda división y me tuve que reinventar otra vez para poder jugar en primera. Bueno, en una carrera deportiva yo creo que hay momentos que tienes algo más de suerte y momentos que tienes menos, pero me siento orgulloso. En ese momento yo creo que estaba en una fase de despegue, eres joven, lo haces bien en el filial, te suena el primer equipo, empiezas a jugar, te llama la selección sub-21, bueno, estás cogiendo cierto protagonismo. En ese momento es cuando te digo que encadeno dos lesiones muy graves, las dos, de hecho yo creo que hubo un momento que realmente me llegué a preguntar si volvería a jugar a fútbol, porque cuando estás un año sin jugar, pues tienes dudas, tienes dudas. Y ya después, cuando me recupero, el español me dice que me tengo que ir y me tengo que ir a segunda. Es un momento complicado y ahí te tienes que reinventar y te tienes que hacer fuerte para poder volver. Es como lo que se suele decir de bajar un escalón para subir dos más. Me tocó hacer eso y ahí te tienes que reinventar, ser fuerte, jugar en segunda, jugar bien para poder volver a jugar a primera. En esa parte yo creo que las lesiones no me ayudaron, eso es evidente. No sé cómo me hubiera ido si no me hubiera lesionado, igual presumiblemente algo mejor, pero nunca se sabe. Yo creo que en esta vida sí hago balance de toda la carrera, hay momentos que he tenido suerte, momentos que he tenido mala suerte, pero hay que sentirse orgulloso de lo que uno hace. Siendo joven es que es mejor estar en segunda jugando que estar en primera sin jugar. Yo lo tenía clarísimo, yo ficho en primera en el Cádiz con Víctor Espárrago y tengo poco protagonismo, esa es la realidad, juego muy poquito. Entonces digo, yo tengo que crecer, si no puedo jugar en el Cádiz, pues tengo que jugar en otro lado. Sale el Lorca, que es un equipo poco conocido, pero que estaba muy bien clasificado, es decir, he estado con una dinámica muy buena y estaba yendo muy bien, de hecho hicimos un año muy muy bueno. Yo recuerdo a Emery, con el que tengo algo de relación, y recuerdo pensando, este entrenador es bueno, sabe lo que hace y hacemos cosas distintas a lo que había hecho con otros entrenadores. Se le veía madera de buen entrenador, la verdad que ha tenido un éxito brutal. Un proyecto deportivo ambicioso y yo creo que un equipo histórico también, al final pues se junta un poco todo y yo decido dar el paso. A mí la verdad que fue una decisión fácil, lo digo honestamente, tenía otras cosas, tenía ese verano yo creo que cinco equipos de segunda, que me querían, y decidí ir al Tenerife porque lo tenía clarísimo, digo, creo que es el mejor sitio, tengo que apostar por un equipo y creo que es el mejor sitio, y creo que realmente pues me encontré un poco lo que quería. Bueno, al final, el primer año pues igual el equipo no estuvimos tan tan bien, pero bueno, tengo muy buen recuerdo ese año. Los derbis son especiales siempre, si es que un derbi aquí es muy especial, realmente hasta que no lo vives no lo sabes, porque viniendo de fuera pues no te haces la idea de lo que es un derbi, es muy especial, muy especial, y la gente lo vive con una intensidad brutal. Sí, yo recuerdo los derbis, de hecho hicimos un saldo bastante positivo todos los cinco años que estuve, con lo cual, bueno, partido especial y bonito, muy bonito. Para mí ese año hay dos personas, que son José Luis Oltra y Chema Sanz, que para mí son especiales y lo digo honestamente, son gente más allá de lo futbolístico, que para mí es muy importante, evidentemente, es una profesión. Está lo personal, gente fantástica, gente cercana, gente sincera, buena gente, y yo creo que ahí se empieza a construir un proyecto. Ahí hicimos una buena temporada y se hizo un poco el germen de lo que iba a venir, creo yo. Con Oltra, él sabe sacar lo mejor de mí, creo que hay una simbiosis y hay un feeling muy bueno, y yo creo que al final, pues él, de hecho seguimos teniendo relación, y aprecio a día de hoy, y me llama, estuve hace un mes, estuve con él, y es un poco lo que te decía antes, al final, pues bueno, más allá del fútbol, lo que realmente importa y con lo que te quedas son con las personas, y al final, Oltra es una de esas personas que más allá de lo futbolístico es buena persona, es buen entrenador, y es de las personas que se van a quedar en mi vida. Así que bueno, lo recuerdo un año muy bonito. Yo no daría una clave, yo te diría que un punto muy importante es el cuerpo técnico, para mí José Luis Oltra y Chema son personas que para mí, ya te lo he dicho antes, son clave. Después en plantilla creo que había talento, en todas las líneas, talento, y jugadores a buen nivel, especialmente Nino y Alfaro, para mí, es una piedad, pero es la realidad, y un tío que te mete 30 goles en un año, pues tienes que estar arriba. Para mí son jugadores, dos jugadores muy especiales, y ese año estuvieron brillantes. Fíjate que me supo mal, era una alegría enorme, pero me ha gustado estar en el campo, no te voy a engañar, es decir, la alegría está por encima de todo, y el ascenso es probablemente de lo más bonito que me haya tocado vivir en mi carrera deportiva. Probablemente lo más bonito, te diría yo. Y en la isla es especial, es especial porque yo creo que se viven las cosas con mucha intensidad, para lo bueno y para lo malo. Y esa parte fue muy bonita, me hubiera gustado estar en el verde, no te voy a engañar. Pero bueno, fue como fue, la verdad que el día del Alavés pensaba que me había hecho daño, daño de verdad, pensaba que la lesión era peor de lo que realmente fue, que fue un esguince. Y fue muy bonito, la verdad que la celebración, todo el año, es yo creo el recuerdo más bonito quizás que tengo. Yo quería estar en el césped, eso está clarísimo, yo quería estar ahí, y sí estaba nervioso, la verdad es que estaba nervioso, tenías toda la familia, había venido mucha gente, habían venido muchos amigos, la familia, y bueno, realmente al final te emocionas un poco porque es un momento muy especial. Es mi único ascenso realmente, no he tenido la suerte de vivir momentos así. Yo creo que nadie nos lo esperábamos, es decir, sabíamos que era un hito y un objetivo cumplido, pero no nos esperábamos el recibimiento. La verdad que fue espectacular y fue una sensación, ya te digo, si es que es de los recuerdos que uno tiene que dice, joder, se te pone el vello de punta, porque dices, joder, qué espectacular, cómo lo vive la gente, y es una alegría enorme, la verdad que fue muy bonito. La lástima es que hay pocos momentos de estos, ¿no?, que dices, joder, claro, es lo que te decía, yo he ascendido un año, ese año, no tengo la suerte de ascender ningún año más, es muy complicado ascender, realmente, es complicado, tienes que hacer muchas cosas bien, durante el año entero solo asciende uno, bueno, ascienden más de uno, perdona, pero ascienden pocos equipos y tienes que tener una temporada muy regular y con muchos méritos, entonces, pues bueno, por desgracia, y en los equipos en los que he estado, pues me ha tocado más sufrir que tener momentos tan buenos. Hay diferencia, yo te diría que hay bastante diferencia. La segunda es, probablemente hay más igualdad y hay un físico muy importante, la segunda, la calidad es lo que te marca muchas veces. Hay partidos igualados que, pues el detalle del talento que tenga un jugador te marca. Sí hay diferencia, para mí en talento hay mucha diferencia, y ahí es donde se ve también la, pues bueno, que al final, pues a veces te llega y a veces, pues no te llega para poder alcanzar el objetivo. Fíjate, creo que la entrada es totalmente a destiempo y totalmente fuera de lugar, porque llega tarde y no tiene mucho sentido. De hecho, ni me la espero, porque ya cuando el balón estaba tan lejos no me espero ni que venga, porque realmente digo, no tiene sentido que esté aquí este tío. Pero bueno, esto va como va, tampoco soy rencoroso, no te voy a engañar, bueno, pues ya está, es una avería grande y es una lesión grande. De hecho, fíjate, yo no quería salir del campo, yo me lesiono con la tibia fracturada y yo juego, no sé si 10 minutos. Estoy corriendo 10 minutos, me acuerdo, un sprint que hago con Benzema, que yo sigo corriendo con la tibia fracturada. De hecho, el médico, al día siguiente en Madrid, me junto con el médico, un médico reputado, y me preguntaba, joder, ¿qué coño has hecho? Y digo, yo no quería salir, yo no quería salir, digo, joder, llevas muchos años jugando en segunda, tienes la oportunidad de estar en primera y hasta que llega un punto que digo, no puedo, cojo a Manolo y le digo, digo, Lolo, no puedo, dice, no jodas, digo, no puedo, no sé qué me pasa, digo, no puedo. Y nada, salgo y a los 10 minutos no podía ni apoyar el pie en el suelo, ni apoyarlo, es que no podía ni apoyarlo, digo, no, no, no sé qué me he hecho, pero digo, tengo algo importante. Y sí, sí, fractura de tibia y cuatro meses. Es complicado, además es una lesión complicada esta y me cuesta recuperarme. No es de las lesiones que digas tú, no, vuelves y vuelves ya full. Y me cuesta, me cuesta y se me nota también, porque al final es mucho tiempo parado, es una lesión más o menos grave y me cuesta tiempo ponerme otra vez bien. Yo creo que cuando en una temporada completa llegas y estás abajo, pues es lo que mereces realmente. Yo creo que nos faltó, pues un poco de todo probablemente, un poco quizás de talento, un poco, pues algún jugador de más, un poco de suerte. Creo que hicimos una temporada digna, lo digo de verdad, y creo que, bueno, estuvimos razonablemente bien, hicimos lo que pudimos, honestamente, pero no nos dio. Así que, bueno, fue una pena. Desagrada mucho peor, siempre, lo bueno y lo malo, siempre, sí, desagrada, sí, porque al final, bueno, la tarjeta del Almería, intentas evitar, porque realmente dices tú, bueno, tienes que intentar estar hasta el final, pero bueno, a veces el fútbol, pues hay cosas que tampoco puedes controlar y salió así. Yo creo que ha sido la temporada probablemente más dura que he vivido, lo digo honestamente, y se juntó muchísimas cosas, probablemente muchas malas mejorables por parte de todos y fue una temporada complicada, 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 muy complicada. Ya te digo que es la, yo creo que es la que más he sufrido, probablemente, y por la cual, pues bueno, pues también me voy yo de la isla, pues con un déficit probablemente que me hubiera gustado que no hubiera sido así, realmente. Al final, cuando has estado tanto tiempo en un club, lo que quieres es, si tienes que irte en algún momento, pues bueno, irte de la mejor forma y bien, y ese año, pues yo creo que se juntaron, pues muchas cosas y no estuvimos en la altura, esa es la realidad. Probablemente hay mucho que mejorar en muchas cosas. Lo primero es hacer autocrítica, uno personalmente, y a veces, pues poder pensar que la situación a veces, pues bueno, pues o no sabes hacerlo mejor o yo soy el primero que ese año, pues no estuve al nivel que estuve otros años y eso es una realidad y una obviedad, ¿vale? Como yo hubo más gente, evidentemente, sí, esto es un juego de equipo. Y yo he hecho mucha autocrítica en este aspecto y bueno, probablemente la situación a veces, y lo digo con total sinceridad, a veces también te supera un poco y hay que contar las cosas como son, somos personas y a veces las situaciones te pueden llegar a superar y probablemente sea un momento donde yo creo que nos superó a mucha gente. Hubo un momento donde había un equipo hecho para ascender, con supuestamente buenos jugadores, donde, joder, estamos muy mal y bueno, yo creo que fue complicado. Es el año más duro que me ha tocado vivir, con mucha diferencia, mucha. Hay que entender también, yo realmente creo que firmo el primer año en el Tenerife, el verano del año siguiente renuevo, otros cuatro años creo, yo también hago una apuesta muy fuerte por decir, joder, yo creo en el proyecto, vamos a estar aquí, vamos a subir. Y todo jugador quiere jugar en primera división, evidentemente, es decir, yo creo que para mí Tenerife ha sido especial realmente, pero a lo mejor llego a un punto donde también hay que entender, en cierto modo, es decir, bueno, la carrera de un deportista pues es corta, creo que puedo tener nivel para poder jugar en primera, joder, pues si no puedo jugar aquí, pues quiero intentar jugar. Esa parte, pues bueno, pues me llegó con Osasuna en su momento y yo en su momento cogí esa oportunidad, la cogí con todo, porque realmente yo tenía tantas ganas de poder demostrar que podía ser jugador de primera, que no lo había podido hacer casi, porque realmente había sido un año en el Tenerife con una lesión de cuatro meses y bueno, y pocos partidos, no sé, eran veintipico partidos. En Osasuna juego, como has dicho, ochenta y pico, claro, era mi ilusión realmente, digo, bueno, voy a un buen club, tengo que jugar en primera, quiero jugar en primera, quiero demostrar que puedo jugar en primera, y esa parte, pues creo que se me junta que me encuentro un buen club, un club muy casero, con gente muy normal, con muy pocos egos, un vestuario donde conservo grandes amigos, es el vestuario que conservo más amigos, realmente, una buena ciudad y una muy buena afición, se junta un poco todo con un proyecto deportivo, yo creo que bien, un buen entrenador, y me da para tener continuidad, y que las lesiones me respeten, y ahí pude demostrar que, pues bueno, pues si tenía algo de nivel para poder hacer algo en primera. Yo me retiro porque físicamente el cuerpo, como se suele decir, no te deja hacer más. Yo a los últimos años de la carrera, las lesiones musculares ya, pues bueno, me acechaban bastante, y es un tema puramente físico. Sí que es verdad que tenía muy claro lo que quería hacer, que es un poco lo que me estoy dedicando ahora mismo, lo tenía clarísimo ya los últimos cuatro años de mi carrera, con lo cual, pues ya me había formado, y estaba un poco, pues, estaba, bueno, no sé si preveyendo, pero yo creo que es bueno que un deportista, pues en la parte, bueno, o toda la carrera deportiva pueda ir pensando en lo que va a hacer en un futuro, eso no quiere decir que estés menos implicado en lo que haces en el presente, pero bueno, puedas ir formándote, y preparando el futuro, que al final la carrera del deportista son 15 años, te queda todo por delante. La gran parte de los clientes que tengo son gente de fútbol, realmente. Sí, sí, porque el hecho de que, yo creo que es un poco, entre comillas, lo que proyectas en tu carrera deportiva. Si tú en tu carrera deportiva, y con lo que te han visto en el vestuario, has proyectado una imagen de seriedad, de buena persona, de alguien honesto, entiendo yo, es fácil que después, pues bueno, si vas con un discurso bancario, con intentar ayudar a la gente, e intentar, pues bueno, sumarles en lo que, en el tema de gestión patrimonial, pues puedan confiar más en ti, que en un banquero que les llame a puerta fría y que no conozcan de nada. Probablemente sí te ayudan, de hecho, pues bueno, pues estoy muy contento, realmente, en mi nueva vida, he podido mezclar, yo creo, mis dos aficiones. A mí lo que me gustaba son las finanzas, porque me han gustado siempre, y lo relaciono en gran parte con deportistas, que es un mundo que conozco a la perfección y donde tengo mucha gente conocida, con lo cual estoy muy contento en mi nueva vida. Creo que la salida fue complicada, honestamente, pero yo me intento quedar con el global. Yo creo que hay mucho más positivo que negativo en mis cinco años en la isla, y me quedo con eso, lo digo realmente, sigo teniendo buenos amigos aquí, sigo teniendo gente que cuando, vengo todos los años a Tenerife, todos los años vengo un tiempo, y sigo teniendo gente que visito, que veo. Esos momentos no se olvidan, realmente. No se olvidan porque son especiales y porque, como te he dicho antes, no he tenido la suerte de ascender tampoco con siete equipos. Si te hubiera ascender con siete, te diría, bueno, está muy bien, pero también, claro, no tenía esa suerte, y yo creo que un ascenso en Tenerife sí es especial, y eso lo sé porque lo he hablado con otra gente, y yo no tengo la experiencia de poder haber vivido un ascenso en otro lado, pero un ascenso en Tenerife es especial, sin duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!